Música Esta ha sido la polémica, vamos a verla desde otro ángulo Desde otro punto de vista, falta clarísima de Carvajal, creo que se ve Raylo El de Rüdiger que también golpea, pero sin querer en esta ocasión Pero bueno, vamos a ver la otra toma y luego os doy mi opinión Y también quiero saber la vuestra Música Música Pues nada, visto estas dos tomas, que es lo importante para que os saquéis vuestra opinión Os doy mi opinión, que simplemente mi opinión no es la realidad Yo creo que el VAR debería de haber anulado este gol Porque si no hubiera sido el agarrón Raylo, el capitán de la Mallorca Podría ser que hubiera llegado o que hubiera impedido el remate tan claro de Rüdiger Carvajal pues tiene un fortejeo, pero es que repercute en que Raylo no pueda defender Además ha sido determinante porque fue el gol del partido Si no, pues el Mallorca hubiera rascado algo Y bueno, no sé qué opináis vosotros Para mí, el grave error del VAR Como ha pasado otras temporadas En el Real Madrid 1 Mallorca 0 pique entre Vinicius Y el hispano-argentino Maceo que está convocado con la selección En la que le ha vuelto a decir llorón Pero lo más sorprendente, esto ha sido en el descanso Lo del llorón, que en la primera parte se han dado un abrazo Ante Rüdiger que estaba ahí y Bellingham de escolta Y estas imágenes son las que ha sorprendido El abrazo entre Maceo y Vinicius 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 Maceo y Vinicius